Erick Tenhan gana la liga nuevamente de forma consecutiva con el Ajax y se despide por todo lo alto dejándola con la máxima puntuación de la tabla de posiciones, líderes en su campo y llegará al Manchester United por la puerta grande y así como lo oyes, así como lo escuchas, Erick Tenhan, quien será el nuevo entrenador del Manchester United finaliza su ciclo con el Ajax, pero no solo finaliza su ciclo con el Ajax sino que lo deja colocado entre los mejores clubes de su liga Madre mía, ha ganado en varias ocasiones consecutivas el título de liga también lo deja posicionado con la máxima puntuación, en esta ocasión con 82 puntos Madre mía, a solo nada de finalizar la presente temporada ya matemáticamente son líderes, son campeones de liga y Erick Tenhan fue despedido por todo lo alto en esta ocasión Erick está buscando nuevas ambiciones, nuevos terrenos y debido a dicha situación eligió al Manchester United si quiere probar con el Manchester United, quiere ganar títulos con el Manchester United una de sus grandes peticiones es que Cristiano Ronaldo se quede algo difícil pero no imposible hasta ahora siguen las conversaciones entre Cristiano Ronaldo y el Manchester United para ver a qué se puede llegar por otra parte cabe destacar que Erick Tenhan llegará por la puerta grande llegará como un entrenador victorioso y grande a nivel top sí, fue reconocido por Pep Guardiola el cual estuvo dando una entrevista y dio algunos detalles de lo grande que puede ser y que es Erick Tenhan explicó que tomó de sus manos al Ajax un equipo prácticamente en el suelo y lo ha colocado en lo más alto de su liga de hecho en varias ocasiones el Ajax ha estado a punto de ganar la Champions de manos de Erick Tenhan llegando a las semifinales madre mía Música 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 Música